El pasado martes 28 de marzo, un grupo de mujeres que son parte del personal que trabaja en la construcción del nuevo puesto fronterizo Paso Canoas, participó en un taller llamado Una Somos Todas, actividad organizada por la Oficina de Gestión Social del Contratista. Este espacio se llevó a cabo en el marco de las actividades celebradas durante el mes de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La industria de la construcción tiene un gran desafío en el campo de género e integración de las mujeres. Por este motivo, el Programa de Integración Fronteriza ha impulsado la participación femenina en el proceso constructivo del proyecto. Desde el inicio de la obra, el 5 de abril de 2022, se cuenta con una Oficina de Gestión Social del Contratista que ha capacitado a hombres y mujeres colaboradoras en la prevención de la violencia y acoso sexual. Este tipo de talleres permiten hacer conciencia sobre la importancia de propiciar mayor equilibrio de género en las actividades de la industria de la construcción. Las capacitaciones se han realizado de manera permanente con el fin de dar continuidad a estos espacios de encuentro e intercambio de experiencias. La perspectiva femenina en un espacio predominantemente masculino así como la construcción de conceptos claves como igualdad, machismo, resiliencia, compromiso, equidad, lucha, empatía, solidaridad, sonoridad y empoderamiento son algunos de los temas tratados en los talleres. Me pareció muy bonita, creo que es una actividad no común, se comparte de muchas formas, tanto personal como emocionalmente y se identifica uno como mujer, ¿verdad?, entre todas hechas, un poco de cada una. Esta muñeca representa un poco de mí, o sea, tengo dos hijos nada más, ya pasé por esta etapa, esta etapa no la he concluido todavía, donde quiero estudiar, quiero sentirme como realizada todavía, porque me falta estudiar todavía. El cabello blanco, pues a la mamá de uno, ¿verdad?, que le ha sido un ejemplo para uno y me identifica un poco de ella. La muñeca, es una muñeca que la muchacha es la que dijo que quería tener tres hijos, quería estudiar, ser feliz, entonces pienso que todas queremos ser felices. Una experiencia que volví a repetir mil veces, a pesar de que tuve dificultades al principio y pensé que no podía, pues yo dije, sí puedo, ¿verdad?, porque fue una experiencia que cuando comencé fue muy difícil, pensé no poder haber llegado a estas, a estas, ¿cómo le puedo explicar?, a esta experiencia, porque es una experiencia de mi vida que yo pensé que nunca tenía la capacidad de hacer, pero llegué a esta empresa y me dieron la oportunidad de trabajar y cuando me dijeron, ¿quieres trabajar?, sí, claro, en lo que sea, en lo que sea, estoy dispuesta a trabajar en lo que sea y trabajé y vi mi mejor esfuerzo y aquí estoy. Paola, Michelle, Luisa, Cindy, Rebeca, Valerie, Daphne, Karen, María y dos mujeres llamadas Jorleni fueron las protagonistas de este taller impartido por la artista plástica Aileen Cuber. El día de hoy hicimos un taller que le pusimos de nombre Una Somos Todas. En esta experiencia trabajamos en tres segmentos en donde las chicas de la construcción utilizaron materiales del lugar y trabajos de materiales de manualidades para poder representar la figura de la mujer en convergencia con las demás mujeres. Cada una representó la mujer que le tocó y era al azar y tuvimos un espacio para compartir de qué se trataba su muñeca, su representación y cada una se identificó con lo que trabajó. Eso fue importante para que ellas notaran que una somos todas, precisamente, ¿verdad?, que todas las mujeres compartimos experiencias similares y eso nos permite poder ser amigas o poder ser una compañera de ayuda, de colaboración y pues ese era el objetivo principal de la actividad. Estas actividades se desarrollan en el marco de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista para la fase de construcción del puesto fronterizo Paso Canoas. Además, son acciones consecuentes con la política OP761 del Banco Interamericano de Desarrollo. uish oversupportes Estas actividades Estasность Estas actividades Estas actividades